En este video te vamos a enseñar las partes de la casa en inglés. Bedroom. Dining room. Game room. Hallway. Home office. Kitchen. Laundry room. Living room. Master bedroom. Staircase. Study. Walk in closet. Walk in closet. Ahora que conoces las partes de la casa en inglés, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a ver estos dos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!